bienvenidos amigos a un nuevo vídeo hoy bastante breve porque quiero traerles algo que me han solicitado muchísimo en el vídeo review de la smart tv hyundai el cual viene con android tv 11 certificado pero que nadie todavía ha encontrado de hecho yo no lo había encontrado tampoco como activar la búsqueda por voz asistente de google es decir hacer uso de los comandos de voz como tal ya que si es cierto este mando a distancia trae unas dos aberturas arriba como que si fueran del micro o micrófono pero éstas no tienen ninguna funcionalidad así que vamos a ver en este breve vídeo cómo activar el comando de voz en este smart tv pues bien aclarado el tema de que las dos aberturas que vienen en el mando a distancia no tienen ninguna función de verdad no quise abrir el mando para ver que no había nada ahí pero la solución es un micrófono usb yo en este caso tengo los cascos que ya incorporan micrófono y que aunque es entrada de plug 3.5 milímetros me voy a ayudar con un adaptador usb el cual tiene la entrada de micrófono y pues con cualquier micro usb lo van a conectar al puerto a cualquiera de los puertos traseros de la tele y va a funcionar nintendo playstation recetas de cocina así es amigos y por último les doy un plus que pues para los que piensen que el televisor se ve un poco borroso lo cual si es verdad porque bueno maneja 720 de resolución nativa si adaptamos una tv box en este caso yo tengo la envidia shield pues ven que la imagen cambia totalmente nítida y que es compatible con 1080p y en cuanto al micro cualquier micrófono usb en el puerto en cualquiera de los los puertos de la tele les va a funcionar no hay que instalar absolutamente nada solo conectan un micro usb y ya automáticamente funcionan las búsquedas por voz los bojanosštos a la tele les va a funcionar no hay que instalar un activo con el deporte la tele les va a funcionar no hay que instalar un activo para que la tele les va al